bueno salieron nuevas imágenes de obi-wan que no vi obi-wan que no vi la serie que viene ahora para disney plus y se acaba de lanzar el trailer oficial me imagino que veremos muchas más imágenes de esto habíamos visto un teaser anteriormente y obviamente voy a ver el trailer junto a a yoda vamos a verlo por aquí rapidito cambio la pantalla y comenzamos el trailer ahora lo subo esto es como ver un episodio mira Macriacord ya sabemos dónde estamos ahí eso va a tocar desde desde el pequeñito Anakin hasta obviamente más adelante o vamos a ir entre flashbacks y todo vamos a ver los nuevos villanos y todo ya van a atraer los actores y todo ese va a ser el villano principal entonces aquella es una Sith pero no muestran tanto vamos a ver si hay algo al final obi-wan que no vi mayo 25 oye ese final se vio ready no mostraron mucho se espera que esté bastante buena esta serie para mí es la más esperada creo que va a estar un poco mejor que Boba Fett vamos a ver mucho de los Jedi y imagino que veremos varios Sith tenemos parece que el nuevo villano y quiero ver una buena pelea entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader y Anakin Skywalker deja que bajo una opinión que te pareció este trailer yo lo he tenido hasta aquí si te ha gustado como siempre deja que bajo tu like comenta comparte y me ha ido bastante si te suscribes nos vemos en la próxima